Música ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase nueva. El día de hoy estaremos revisando todo lo concerniente a ese órgano que siempre está trabajando sin cesar y de forma permanente. Por supuesto me refiero al corazón. Así que vamos a ello. El corazón es un órgano muscular hueco cuya función principal será la de bombear la sangre hacia los diferentes tejidos. Anatómicamente decimos que este es tetracameral, es decir que posee cuatro cavidades, de las cuales se distinguen en dos superiores denominadas aurículas y dos inferiores denominadas ventrículos. De ambos lados, es decir, un aurícula izquierda, un aurícula derecha, un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho. Sin embargo, se le ha dado una cámara extra que es el seno coronario y a esta estructura se la ha denominado así debido a que posee propiedades muy similares al resto de las cámaras. De la misma manera, podemos dividir al corazón en dos grandes bombas. Una bomba derecha y una bomba izquierda. La bomba derecha siempre será venosa, es decir, este es el componente venoso del corazón, mientras que la bomba izquierda siempre será el componente arterial, es decir, que el corazón derecho se encargará de recibir y de enviar sangre pobre en oxígeno o sangre desoxigenada, mientras que la bomba del lado izquierdo es arterial y por lo tanto recibe sangre oxigenada, rica en oxígeno y asimismo envía esta misma sangre hacia los diferentes tejidos o hacia la circulación sistémica. Decimos que la bomba venosa entonces envía la sangre a los pulmones, mientras que el componente izquierdo o arterial envía la sangre hacia la circulación sistémica. Asimismo, decimos que las aurículas son constituidas o son denominadas como las bombas de cebado de los ventrículos. Esto lo veremos posteriormente, pero a breves rasgos, se refiere a que las aurículas son las que dotarán de la sangre necesaria para luego ser eyectada hacia los ventrículos. Mientras que los ventrículos, por su parte, son conocidos como las bombas eyectoras, son las encargadas de enviar esta sangre a donde debe ir. Histológicamente, si nosotros tenemos un gráfico aquí, esto es muy similar a ver los miocardiocitos. Está conformado por fibras musculares del tipo estriado, es decir, que también van a poseer los diferentes filamentos y estructuras muy similares al músculo esquelético. Estas fibras musculares cardíacas son diferentes a las del músculo esquelético debido a que estas, si nos damos cuenta, se encuentran ramificándose y volviéndose a unir. Así mismo, están separadas y unidas a la vez por un tipo de unión denominado tipo de unión GAP o uniones en hendidura, que en el caso de las células cardíacas, también se los denomina como discos intercalares. Y estos discos intercalares son aquellos que van a permitir el paso o el transporte de iones a través de las diferentes células. Por lo tanto, decimos que los discos intercalares separan, pero a la vez unen las diferentes células musculares cardíacas. Gracias a estas uniones es que el corazón es capaz de dar una rápida permeabilidad y asimismo poder conducir de forma más rápida los impulsos que se van a generar gracias a su sistema eléctrico. Fisiológicamente, el corazón está conformado por tres tipos de músculo. El músculo auricular, perteneciente pues obviamente a las aurículas, el músculo ventricular, pues el nombre está indicando. Y por último, un tipo de músculo o un tipo de célula que se conoce como células musculares especializadas. Que son aquellas que van a provocar la excitación y la conducción de los diferentes impulsos nerviosos, o impulsos eléctricos, perdón. Este corazón posee características particulares, a las cuales les vamos a denominar propiedades del corazón. Entonces, veamos que posee principalmente cuatro propiedades y se le ha agregado una quinta. Entre las siguientes tenemos el batmotropismo, podemos mencionar también el automatismo, o también denominado como cronotropismo, al dromotropismo y al inotropismo. Pero como dije, se ha agregado una quinta propiedad que es el lucitropismo. Veamos cómo va esto. El batmotropismo se refiere principalmente a la excitabilidad. Y es que el corazón tiene la capacidad de poder responder hacia un estímulo. En este caso, el más claro ejemplo sería que el corazón tiene la capacidad de contraerse posterior a ser excitado por un estímulo del tipo eléctrico, generado por su propio sistema, que lo vamos a ver posteriormente. En el caso del automatismo o cronotropismo, hace referencia a la autoexcitación. Y es que el corazón tiene la capacidad de generar su propio potencial de acción. Y al generar su propio potencial de acción, genera una ritmicidad. Es decir, que el corazón se contrae a un tiempo determinado y también a una frecuencia determinada. El dromotropismo se refiere a conducción. Es decir, que las células musculares cardíacas tienen la capacidad de que ese potencial de acción sea transmitido a las diferentes células musculares cardíacas gracias a las uniones del tipo GAP, hendidura o a los discos intercalares. El inotropismo se refiere a la contractilidad. Bueno pues, el nombre lo está indicando. Se refiere a la capacidad del corazón a poderse contraer, pero también alude a la fuerza de contracción. Y por último tenemos el lucitropismo, que no es más que la relajación. En donde el corazón o las células musculares recuperan el potencial normal de membrana y cesa la contracción. Veamos que el corazón, al igual que las otras células del organismo, también tiene su potencial de acción y también poseen un potencial de membrana. Cabe destacar que estos potenciales de los que vamos a hablar se refieren únicamente al músculo auricular y al músculo ventricular, más no al sistema especializado de células que tiene el corazón. Puesto que eso lo veremos más adelante, cuando hablemos del sistema cardionector. Bien, el potencial normal de membrana de todas las células musculares, ventriculares y auriculares oscila alrededor de menos 85 a menos 90 milivoltios. Con un potencial de acción que generalmente puede llegar hasta más 20 milivoltios. Y la diferencia entre menos 90 a más 20, el valor real del potencial de acción entonces es de 105 milivoltios. Con un umbral que generalmente se encuentra a nivel de menos 70 milivoltios. Si desea saber cómo se generan los diferentes potenciales, aquí dejaré una tarjeta para que vayan a revisarlo si gustan. La particularidad del músculo cardíaco es que después de una primera espiga inicial, existe un pequeño periodo de tiempo en el cual la membrana permanece despolarizada y por lo tanto se genera una meseta. Y esta meseta se debe principalmente a tres motivos. El primero es que el corazón posee un tipo de canal especial denominado canales de calcio lentos o canales tipo L. La segunda es que la permeabilidad al potasio es mucho mayor. Y ustedes dirán, pero si es mayor, debería incluso el potencial de acción durar menos. Bueno, sí, pero es que al existir los canales de calcio, hacen que la permeabilidad al potasio al inicio sea pequeña, mientras que al final ya sea mucho mayor. Y por último, que la forma en cómo funcionan los diferentes canales de sodio y de potasio, también difieren ya que existen del tipo rápido y existen del tipo lento. Siendo así, el potencial de acción lo podemos dividir en varias fases. La primera fase denominada como fase cero, que corresponde a la despolarización. ¿Qué ocurre en esta fase? Bien, el potencial de acción o el potencial de la membrana alcanza aproximadamente los más 20 milivoltios. A su vez, los canales que dijimos que actúan de forma diferente, y en este caso son canales de sodio rápido, permanecen abiertos debido al cambio de los voltajes. Por lo tanto, el sodio comienza a entrar a la célula. De esta manera, entonces, tenemos que el sodio, por acá tenemos una molécula, ingresa de Lec a Lec. Generando de esta manera la primera espiga. Es decir, aquí corresponde a la fase cero, en donde el sodio principalmente entra a la célula. Luego viene la siguiente fase, que es la fase 1, también denominada como fase de repolarización inicial. Bien, esta repolarización inicial también está marcada por la apertura y cierre de los diferentes canales. Por lo tanto, aquí diremos que los canales de sodio rápido se cierran. De esta manera, ya no permiten que el sodio que se encontraba fuera de la célula ingrese a la célula. Eso por una parte. Al mismo tiempo, se abren otros tipos de canales, que son los canales de potasio rápidos. De esta manera, el potasio que se encuentra dentro de la célula comienza a salir. El potasio sale. Si lo vemos en el gráfico, corresponde entonces acá el punto máximo de la espiga a la fase 1 de repolarización inicial. En donde comienza a descender o hacerse más negativo el potencial de membrana. Y está marcado por la salida del potasio. Posteriormente, pasamos a la siguiente fase, que es la fase número 2, que corresponde a la meseta. ¿Qué ocurre en esta fase? Aquí ya actúan los canales que mencionamos que eran especiales, que son los canales de calcio del tipo L. Estos canales aquí ya se abren, permanecen abiertos. Y al mismo tiempo, los canales que teníamos de potasio rápidos, en este momento permanecen cerrados. Y el calcio entra. Gracias a que este calcio entra, que tiene cargas positivas, es que se genera esta meseta. Si el calcio comienza a entrar a la célula, y el potasio ya no sale, quiere decir que hay un punto de equilibrio entre la salida de cargas positivas y la entrada de las mismas. Generando así una parte media, si se podría decir de esa manera, y haciendo que el potencial ni aumente ni disminuya. Por lo tanto, se genera una meseta. Ay, me olvidaba. Ya, el potasio. Luego tenemos la siguiente fase, que es la fase número 3, que corresponde a la repolarización en sí, o la denominada repolarización rápida. En esta fase de repolarización rápida, lo que veremos principalmente, es que los canales del tipo L, de calcio, se van a cerrar. Mientras que, se abren otros tipos de canales, que son los denominados canales de potasio, del tipo L. Y estos, al momento de abrirse, permiten que el potasio que se encuentra dentro de la célula, comience a salir. Por lo tanto, el potasio de Lick pasa al Lick. Si vamos al gráfico, correspondería a la parte en donde la curva ya comienza a hacerse nuevamente negativo. Y está marcado, entonces, por la salida de potasio y el bloqueo de la entrada de los canales de calcio. Y la última fase, pero no menos importante, es la fase número 4. Y que esta fase corresponde ya a la fase de reposo. En donde, todos los canales nuevamente recuperan su estado natural, y el potencial de membrana regresa a menos 85, o menos 90 milivoltios. Si nos vamos al gráfico, correspondería entonces acá, al punto número 4. En donde el potencial de membrana está ya nuevamente en menos 90. Al igual que cuando revisamos nosotros potencial de membrana y potencial de acción, en el corazón también existen dos grandes periodos, que son los denominados periodos refractarios. Estos periodos, en cuanto al refractario absoluto, es el periodo en el cual el corazón no puede ser excitado por nada del mundo. Es decir, que aunque nosotros tratemos de que el corazón vuelva a generar un impulso, no lo hará. Y esto generalmente dura de 0.2 a 0.3 segundos. Y cabe la casualidad que este tiempo es el mismo en que el corazón permanece despolarizado o permanece contraído. Por lo tanto, este de 0.2 a 0.3, corresponde también a la duración del potencial de acción. Muy bien. Generalmente este valor se lo asocia con los ventrículos, ya que el periodo absoluto de las aurículas generalmente es mucho menor y oscila más o menos en 0.15 segundos para las aurículas. Sin embargo, existe un pequeño periodo de tiempo en el que el corazón es refractariamente relativo. Quiere decir que si hay un estímulo lo suficientemente alto o intenso, el corazón podrá volver a generar un potencial de acción, por lo tanto volverá a latir. Generalmente ese periodo refractario relativo oscila entre 0.05 segundos. Es decir, una pequeña porción de tiempo en la cual el corazón se está repolarizando. Y en este punto, puede bajo un estímulo intenso generarse otro potencial de acción. Y si el potencial de acción se genera justo durante el periodo refractario relativo, el corazón estaría sufriendo un fenómeno denominado extrasístole. Dicho esto, entonces ahora veamos que sucede después de haberse generado este potencial de acción. ¿Qué ocurre? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!